En tu círculo de amistad mi nombre colocarás Quiero aprender a confiar de tus sueños participar Cada mañana al hablar me sorprende tu forma de actuar Esta es la cita perfecta, un encuentro entre los dos No hay nada que nos detenga, no hay barreras entre tú y yo Nuestras miradas se encuentran, no hay testigos, solo los dos Voy a preparar un café y mi tiempo te entregaré Para poder conversar de tus misterios quiero escuchar Cada mañana al hablar me sorprende tu forma de actuar Esta es la cita perfecta, un encuentro entre los dos No hay nada que nos detenga, no hay barreras entre tú y yo Nuestras miradas se encuentran, no hay testigos, solo los dos Esta es la cita perfecta, un encuentro entre los dos No hay nada que nos detenga, no hay barreras entre tú y yo Nuestras miradas se encuentran, no hay testigos, solo los dos Esta es mi cita perfecta, esta es la cita perfecta, un encuentro entre los dos Oh, 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 oh